La Biomaster y Tuido Esclavo, ¿sí? Bueno, vamos a mirar rapidito esto. Vamos a mirar rapidito y eso ustedes lo van a analizar después. A mí me gusta que ustedes, el Tuido sí lo tienen, el Tuido sí lo tienen. Cacharré, no importa que no tengan como programar en un automata, pero ustedes pueden mandar el código y lo montamos aquí. O sea, podemos hacer un laboratorio solo de las pruebas que ustedes hagan, de las prácticas que ustedes hagan. Podemos decir, el próximo viernes, hacemos la explicación rápido de esto y hacemos, ustedes traen un modelo, por ejemplo, del Esclavo y lo montamos. Si no funciona, no importa. Ahí lo vamos corrigiendo y hacemos una clase con eso. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, está el Tuido y está el elemento Modbus, pero mire lo que dice arriba, Master. Ya no es Slave, ya es Master. O sea, que este ya es un Master. Y miremos cómo está configurado el Tuido, el doble clic acá. Ah, este es un Modbus con dirección 2. Lo tengo con dirección 2. O sea, este Modbus con dirección 2. Acepta. Y el esclavo y el maestro, que ahora es este, se llama Modbus Master. No más, no tiene más nada. O sea, cambiaron los roles. Lo que antes tenía este se pasó para allá y lo que tenía él se pasó para acá. Y la red se configura igualítico que la otra. O sea, aquí le doy 19.200, 8, ninguna, 1, tal. Aquí lo voy a dejar así. Otra paridad, otro caudal, otra velocidad. Y la red la tengo configurada con 100. 0, 100, 0, 1, 255, una clase C, listo, ya está. Y le anexé un módulo que yo tengo en mi Tuido conectado, pero no anexé. Aquí también le podía anexar un elemento de red, ¿no? Elemento serie, ¿no? Que ya lo tengo allá. Ya lo tengo allá. Mire, ahí lo puedo poner. Mire. ¿Cómo queda configurado? Dice Modbus 1. Queda como otro, ¿no? Yo le puedo decir que no Modbus 1, sino que se llame conexión remota 1. O sea, para programar por ahí. Pero como es Modbus, no me sirve, ¿no? Entonces, por eso, prefiero mejor quitarlo de ahí hasta que la próxima que lo pueda usar, tenerlo ahí y dejar este para programar y ese solo con este puedo monitorear. Y ya tengo este, pues, me estaría sobrando uno de todas maneras. Bien. Listo. Ya es todo lo que hay que programar. Ahora miremos en programar. Miremos acá para decirle que en avanzados, en macros, con, no hay nada. Mire. No tengo que seleccionar macros. Ni macro cron, ni macro con, ni macro drive. Nada. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Y en objetos funcionales, tampoco estoy usando el drone, ni estoy usando nada. Nada. No necesito nada de eso. Listo. Entonces, ahora miremos acá. Vamos a configurar el arranque automático en RUN. Lo dejé en I00, que es donde tengo el switch ese en el panel. Y listo. Y me voy acá. Bueno, ¿qué hice en el programa? Eso me ocurrió a mí, ¿no? Primero, aparte de 300 registros, de 0 a 300, los aparte de esta vez usé LS13. Miremos qué es LS13. Primer ciclo. El S13 es, normalmente está en estado 0. El sistema lo pone a 1 durante el primer ciclo, después de que el controlador cambie de ejecución. Este sí es verdaderamente el S2 del Unitronics. Yo lo conseguí después. Dije, no, en cambio esos otros que son arranque en frío, arranque en caliente, son para otras aplicaciones, ¿no? Pero el S13 sí es el primer ciclo. Ese sí viene siendo. Dice que estado de inicio es 1 y luego pasa a 0. Arranca en 1 y luego pasa a 0. Listo. Lo usé para apartar 300 posiciones de memoria. Luego, con un short, mire, aquí ya no necesito alternar entre uno y otro. Con un short estoy diciendo que a MW50 le asigne lo que está guardado en la palabra IW0.0.0. Les voy a decir qué es esa palabra. Esa palabra es una palabra reservada del sistema y está asignada al potenciómetro número uno que les mostré allá en el tuido. El potenciómetro número que es de 10 bits, que va de 0 a 1023. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Y también sería bueno que lo miraran ustedes para que aprendamos un poquito de programación. Bueno, aquí estoy convirtiendo este valor del potenciómetro que va de 0 a 1023 entero. Lo estoy convirtiendo a real. O sea, le estoy poniendo puntos decimales. Estoy diciendo que lo que está en MW50 me lo convierta de entero a real y me lo guarde en MF2. MF2 es una marca flotante, ¿no? Es una marca flotante y lo estoy guardando en la 2. Después le estoy diciendo que en MF4, en otra marca flotante, me haga lo siguiente. MF2 dividido entre 10.23. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un escalamiento. Aquí es diferente el escalamiento. Estoy haciendo un escalamiento para que la salida no me salga de 0 a 1023, sino de 0 a 100. ¿Bien? Y después de que ya hago esto, en MW0 hago lo contrario. Ahora convierto de real a entero. MF4. Entonces, en MW0 voy a tener palabras enteras de 0 a 100. Sin decimales. No, porque eso es lo que interesa. Usted es un tanque que nos dice está en 18.45, ¿no? Está en 18, o está en 19, ¿no? Entonces, lo vuelvo a convertir a entero. Miren, son tres operaciones, de entero a real, guardo en un real, en un flotante, guardo la división para convertir esto a 100. ¿Y por qué 10.23? Porque 1.023 dividido entre 100 da 10.23. Listo. Hago otro short. Y ahora a MW60 le voy a guardar lo que está en la palabra IW, en la entrada palabra IW0.0.1 y ese es el potenciómetro número uno. El otro potenciómetro que es de 9 bits, o sea que es de 512. ¿No? Bien. Listo. Lo convierto a real, lo convierto a entero, ¿cierto? Le digo que divida por 2.555 porque realmente yo no necesito llegar hasta, no necesito llegar hasta los 251, hasta 50 o algo así. No me acuerdo porque 255 dividido entre 100 daría 2.55. Ahí me está sobrando un 5. Pero no pasa nada, eso se ve bien. MW1 lo convierte a real de nuevo y me guarda lo que está en la MW15 y listo. Ahora aquí abajo hice otras cositas. Una marca M0 me enciende la salida Q3 del automata. La verdad era Q3. Pero a su vez me enciende la M3 porque yo no puedo leer en el Modbus, yo no puedo leer Q3. Yo tengo que leer es M3. Q3 no lo puedo leer, por eso coloco esa marca acá que es la marca que va para Modbus. Con el pulsador M1 o con M1 voy a leer, voy a activar la MQ4, la Q04, perdón, y la M4. Y lo mismo con la M4. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Activando 3 salidas del automata. Q3, Q4 y Q5. Y a su vez, 3 marcas M3, M4 y M5. ¿Con qué? Las estoy activando con M0, M1 y M2. Y no más, no más, esos todos. Él es un esclavo, él solamente va a pedir, va a hacer lo que le pide el maestro. ¿Y el maestro quién es? El maestro quién es que nos alcanza un poquitico el tiempo para mostrarlo. El maestro es el Modbus Lab View Master, ¿no? Que ya lo hicimos, pero yo metí una función nueva ahí. Bueno, ya miramos entonces el Tudio Suite, es este, y este es el. Bien. Bien. Control T, va a ver la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá fue lo siguiente. Lo que hice acá fue lo siguiente. Una comunicación Modbus, ya la vimos, ¿cierto? Se coloca el bloque de inicio, que es donde yo ubico si la quiero serial o si la quiero TCP, es serial en este caso. Si es RTU o si es ASCII, en este caso es RTU. ¿Cierto? El esclavo donde yo me voy a conectar, yo coloqué aquí el 2, y creo que allá en Tudio también era el 2. Esclavo 2 aquí. Es el esclavo 2, perfecto. Listo. El esclavo 2. No paridad. 19.200 de velocidad. Así creo que lo tengo allá. No más. Y aquí adentro, ¿qué coloco? Un, este es para leer registros. Con este leo registros. Voy a leer dos registros, miren. Desde la dirección cero, voy a leer dos. O sea, voy a leer 40.001 y 40.002. La cero y la dos. Y aquí este es el de indexación. Index cero, index uno, para sacar tanque uno, tanque dos. Estoy sacando, temperatura y tanque, estoy sacando los dos. Este es el reloj para que se active este while. Este es el botón de stop. Y aquí, ¿qué hice? Aquí puse otra función. Esta función se llama leer coils. Para yo leer los registros de salida del PLC y poderlos mostrar en la view, ¿no? En real. Si no se prende afuera, no lo voy a ver en la view. Entonces, esta es una lectura. Mira, aquí si le damos doble clic, nos dice aquí. Red coils. Es para leer coils. Listo. Entonces, bien. ¿Cuánto voy a leer? Voy a leer. A partir de la dirección 3, voy a leer 3 registros, ¿no? Y efectivamente, en tuyo tengo eso. En tuyo tengo eso, mire. 3 registros a partir de la dirección 3. 1, 2 y 3 con el 5. Entonces, ahí están. Eso es lo que estoy leyendo. Listo. Salida del PLC. Son estas. Van allá a un bloque que tengo allá. Y luego voy a prender 3 salidas. Desde la salida 0, la salida 1 y la salida 2. O sea, en el MV0, el MV0, el MV0, perdón, el MV0. Mire, es MV0, MV1 y MV2. Esos son los que coloco acá. MV0, MV1 y MV2 para encender 3 coils que están acá. Definía desde dónde. Desde dónde. Desde la dirección 3, 3. Aquí están asignadas. Ahora aquí. Ese ya no nos interesa. Aquí están. 3, 3 bobinas de avance. Por ciento, Q03, Q04 y Q05 con esos 3 switches. Un tanque y otro tanque para los 2 registros. Y listo. Eso es todo. Entonces, ahí ya estaría yo listo. Entonces, vamos a programar el automata. Así que lo programen por acá. Y que lo programen con ese programa rápido. Nos quedan 8 minutitos. Y vamos a alcanzar a meterle ahí el rapito para que lo veamos. Y luego ustedes lo analizan con más calma. Yo aquí estoy haciéndolo como. Este programita lo hice el semestre pasado. Lo hice el semestre pasado para mostrar las bondades de este. Pero esta vez quiero montar un modbus maestro-esclavo entre los 2 automatas. Ya no usar la view. Para el próximo. Bueno, ahí están. No está en run porque no he pasado el switch. Pasa el switch y ya se puso en run. Ya este PLC está conectado. Listo. Ya ahí están los valores M50 y M0. ¿Cierto? Aquí no tengo el M60. No lo tengo. Que es el otro potenciómetro. Pero no importa porque en la view sí lo tengo. Listo. Entonces, estamos acá. Y estamos acá. Listo. Entonces, vamos ahora a mirar en qué puerto se nos conectó el tuido. Entonces, el tuido está conectado en. El tuido está conectado en el puerto 3. TSXC USB es el del tuido. Está conectado en el puerto 3. Pues bien. Entonces, aquí vamos a buscar el puerto 3. Puerto 3. Y le vamos a decir que arranque. ¿Cierto? Él debió haberse ya llenado el tanque, ¿no? Porque se supone que. Y aquí lo tengo en. Ya lo tengo en direct. Ah, ok. Sí. Ahí está. Debería haberse. No hay comunicación. Ahí no hay comunicación. Bueno, vamos a ver qué pasó. Rapidito acá. El tuido. Este PLC ya está en run. Estos valores. Aquí, perdón. ¿Dónde están? Aquí el anterior. Valores estadísticas de Ethernet. Está conectado por Ethernet. Sí. Por eso no estoy monitoreando. Ah, por acá tenemos. Listo esto, ¿no? Esto no. Listo, no. No más. Ahí está bien. Ahora miremos una cosa. Vamos a desconectar. A lo mejor tenemos algo malo. En describir, tengo la dirección 2 de Modbus, ¿cierto? 2. Ok. Listo. Y la red está conectada con 19.208 bits. Paría ninguna. Bit para 1. Así mismo tiene que estar tuya. Modbus. 19.200 ninguna, vimos que pareía ninguna el PLC2 RTU ahora sí ahí está ahora sí está leyendo 60, voy a mover el potenciómetro voy a mover el potenciómetro del automata el primero, que es el tanque ahí está ahora vamos a ver el potenciómetro 2 que es el termómetro ahí está listo, ahora vamos a encender y ahí en el audio van a escuchar el clip del PLC cuando se enciende la salida, oígalo además lo vemos acá mire Q3 está encendido Q4 se encendió también acá y Q5 se encendió también acá apaguemos este apaga el 4 y aquí estamos monitoreando la verdadera salida del PLC con M3 cierto Q3 pertenece a M3 si se enciende Q3 se encende M3 porque están en paralelo otra sería que yo simulara que cuando suba el switch se prendiera acá pero eso no me indica que de verdad la bobina está conectada entonces por eso es mejor hacer así y esto que arme acá es una matriz de 3 led se puede armar también ahí con las herramientas que tiene el labview eso es y ahí está ahí está bueno eso era todo lo que les quería mostrar muchachos para que queramos como como una idea de que el tuido para conectarle como esclavo no necesitamos sino un programita que esté ejecutándose no necesitamos macro no necesitamos nada si necesitamos hacerlo como maestro si necesitamos la macro lo mismo pasa con el con el Unitronics si lo necesitamos como maestro necesitamos las funciones bajar reabsorbing registre leer salidas todo eso tenemos que hacerlo y configurarlo y alternarlo aquí también con el drum por ejemplo alternarlo como esclavos no como esclavos ellos siempre les preguntan y responden no están atentos a nada ellos solamente están atentos a que el maestro los llame eso es todo esos programitas los voy a subir en una carpeta se lo voy a meter en auxiliares en los archivos auxiliares para que los tengan y los cacharreen allá cuando puedan en algún futuro les pueda servir también por ahí de guía espérate vamos a desconectar primero esto aquí tenemos el run listo y ahora si cerremos se ha realizado cambio si guardemos eso y lo mismo con este éxito listo bueno muchachos esa era nuestra clase hoy ¿no? espero haya sido espero haya sido productiva espero hayan captado la idea el objetivo de la clase nos quedó la grabación para poderla ver todas las veces que queramos preguntemos cuando no entendamos algo a veces es más fácil preguntar cuando estamos en la clase en el laboratorio hay mucho espacio para que podamos preguntar no quiera que le estoy sacando el cuerpo a las asesorías también en las asesorías yo puedo trabajar pero a veces se queda muy puntual a veces una persona dos personas mientras que aquí pues están todos y si uno tiene una inquietud y los otros de pronto la tienen pero no se atreven a preguntarla o no hayan caído en cuenta de eso pues aquí se puede tener eso bueno muchachos entonces los escucho que todo bien algo más para explicar quiere que profundicemos nos falta todavía unir los dos equipos sin la views unir los dos equipos y trabajarlos desde el tuido por ejemplo el potenciómetro del tuido podemos hacer que se nos llene el tanque aquí en el Neutronics para no tener que conectar salidas entradas analógicas y con el otro potenciómetro podemos llenar el termómetro y ya tendríamos y podríamos desde allá podemos encender una salida del tuido o desde el tuido podemos encender una salida del Neutron y miramos cómo hacemos pero eso es la práctica y créanme que eso después cuando lo trabajemos en en Ethernet va a ser mucho más sencillo de entender ¿alguna pregunta muchachos? nos quedan todavía como dos minuticos aprovechémoslo ¿o todo está bien? digamos al momento yo puedo automatizar un sistema de inyectores digamos por medio de un PLC o no o el ruido de ellos ¿de qué inyectores me está hablando automotriz? sí señor ¿no? ¿sí puede hacerlo? ¿pueda hacerlo? sí claro no hay ningún ruido o algún factor que recuerde que el automata se concibió según la norma 61-131 se concibió la IEC ¿no? se concibió como un equipo que es capaz de ejecutar unas tareas a través de una programación y trabajar en ambientes hostiles y habla de ruido electromagnético ruido radioeléctrico ruidos humedad entonces sí o sea lo que sí recomiendo es que le tenga una cajita guardada encima de la pared y solamente usted baja con los cables a donde tiene el sistema que va a trabajar con los famosos inyectores si hay alguna prueba que quiere hacer si es una prueba de inyección visible no sé ahí sí no sé qué irían aplicar pero perfectamente el automata se puede trabajar en todo lo que son los laboratorios automotrices claro que sí ahora listo ingeniero claro que sí vale y cualquier cosita con respecto a eso si es que hace algún proyecto me dice y con mucho gusto se le asesora no hay problema es que tengo acá los mecánicos de la casa ellos tienen la parte del lavado de inyectores mirar los inyectores y todo yo estoy en la máquina pero entonces como muchas veces tienen que estar pendiente ahí mirar cada inyector pero sería bueno yo les comenté sería bueno como automatizarle que le dé la respuesta o que sí que inyector esté mal o que hay que cambiar o que es lo que está pasando con cada inyector dígale que tomen los datos porque creo que la máquina trae un sensor de flujo también que tomen que usted puede tomar todos los datos del inyector apertura presión caudal y llevarlos a un registro plano que lo pueda guardar en un archivo donde le diga y además graficarlo pues esos datos ya los puede mandar por ejemplo a excel y lo grafique y como los catálogos de fabricantes vienen las curvas de funcionamiento de los inyectores comparen la curva aquella curva que no esté o esté muy alejada está mal fuera ahora lo lavaron y siguió igual cambia el inyector lo lavaron y mejoró listo se queda entonces cosas de esas se pueden hacer ahí claro que sí claro que puede hacer es un excelente proyecto además muy listo ingeniero sí es que yo estaba hablando con ellos y pues también tienen varias funciones entonces ya se podría automatizar lo que son los inyectores y mirar otras cosas más ahí y otras máquinas que ellos tienen también claro que sí claro que sí hágale y miramos listo bueno muchachos yo Gracias por ver el video.